Escuché a alguien decir hace poquito que tenemos un país rico que enseña, que educa a su gente para ser pobre. ¿Qué opinas de eso? Sí, yo digo eso todo el tiempo, todo el tiempo. Somos un país millonario con educación pobre. Entonces la forma de sacar a la gente de la pobreza no es hablar mal de los ricos, porque justamente si hablas mal de los ricos, pues entonces menos te dan ganas de ser rico. Entonces hay ricos malos y hay ricos buenos. Hay pobres malos y hay pobres buenos. Entonces hay que quitarse ese estereotipo de que los ricos son malos, porque entonces nunca vas a querer tener dinero y ese es parte del problema de la educación. Pero mi querido Enrique, pues tú lo sabes. O sea, si nosotros nos quedamos esperando, no es que uno le quite la responsabilidad al gobierno. Claro que el gobierno tiene que cambiar, pero yo no me voy a quedar esperando que el gobierno lo haga. No, yo digo, ok, exígela al gobierno que haga su trabajo, más no es el trabajo del gobierno darme de comer. Al final eso es cuestión mía. Yo tengo que aprender a alimentarme, yo tengo que vender por mí. El gobierno administra para hacer las calles bien y tener el agua y tener las cosas, pero el que yo me gane un estilo de vida rico. El gobierno, como tú dices, nunca he conocido a una persona verdaderamente rica, abundante, que haya estado así esperando que alguien se lo dé, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Yo nunca he conocido a una sola persona feliz y que yo la entreviste en mi podcast o que estemos comiendo. Y yo le digo, oye, ¿cómo le hiciste? Y que me diga, Marco, el gobierno me lo solucionó.